¡Helmaaanoos! El día de hoy veremos la historia de un chico muy inteligente Que a pesar de que su familia ni sus profesores apoyaban su genialidad El muy crack logró inventar una máquina que jamás se detendría Así que comencemos ¡Al toque perro! Esta película inicia mostrándonos a nuestro protagonista Un pequeño chamaco muy inteligente llamado T.S. Spivet Que vive en el trasero del mundo porque su rancho queda en un lejano pueblo en medio de las montañas Aunque no lo parezca este chico es muy inteligente y lo demuestra en su colegio Un día el profesor les dejó a todos que hagan una ilustración acerca de la formación de los lagos Pero a diferencia de los demás T.S. explicaba que esto era gracias a los gansos canadienses El profesor le dijo que era un bruto porque los gansos no tenían nada que ver Pero T.S. le demostró que su teoría no estaba equivocada Ya que la envió a la revista Discovery y ellos pudieron constatar que la teoría era correcta Obviamente por eso los profesores lo odiaban Y él, bueno, tenía que aguantar a estos mequetrefes Malditos parásitos, que no hay justicia en el mundo En la granja conocemos a los distintos integrantes de su familia Está el papá que resulta ser un anticuado borrachín que se cree vaquero de película Estaba la mamá, ella era una brillante y chiflada doctora que se la pasa estudiando bichos También está la hermana mayor Que es un insoportable adolescente con graves problemas de imagen Que no ve la hora de largarse del rancho Y además de ellos El sabiondo chamaco tenía un hermano gemelo llamado Leiton Que siempre estaba disparando sus armas a todo lo que podía Incluso el desquiciado niñato ataba las latas a la cola del gato Para practicar su puntería mientras el pobre animal corría De eso sí da miedo Sin embargo, hace un año Leiton falleció de un disparo en un confuso accidente Del cual T.E. se siente responsable Por eso el chamaquito nunca pudo superar la partida de su querido hermano La muerte de Leiton causó tanto dolor en la familia que nunca más hablaron del tema Aún así, T.E. siempre lo recuerda con mucho cariño Porque a pesar de ser gemelos ellos eran completamente diferentes Leiton era fuerte y valiente como su papá Mientras que T.E. es solo un nerd muy inteligente Tal es su fanatismo por la ciencia Que un día T.E. va al museo del pueblo Para presenciar la clase de un VGT profesor Acerca de la rotación perpetua Un concepto científico que consiste en crear una máquina Capaz de funcionar eternamente por su propio movimiento Sin necesidad de mantenerla con una fuente de energía externa o adicional El profesor retató a los jóvenes estudiantes a intentar crear una máquina así Entonces T.E. acepta el reto Pero el profesor simplemente le dice ¿En serio? ¿Quién es este baboso? Tras la exposición El chamaquito queda tan fascinado Que se propone diseñar una maquinola de movimiento perpetuo Porque al parecer hasta el momento nadie pudo conseguirlo Dado que se trata de uno de los desafíos más grandes de la humanidad De este modo T.E. se pone a elaborar los planos de un artefacto Y los envía a distintos concursos científicos Tiempo después Él recibe la llamada de la subsecretaria de un importante instituto de investigación Para informarle que su invento fue el ganador del prestigioso premio que entrega dicha institución Por lo tanto Quieren invitarlo a que dé un discurso sobre la maquinola en un evento que organizaría la entidad Pero al pequeño no le queda de otra que rechazar la invitación Pues el muy embustero para que lo tomen en serio Se hizo pasar por su papá Y ahora no puede ir a recibir el premio sin que se descubra la mentira Luego de la llamada Él va con su papá a ayudarlo en la granja Aunque a decir verdad no se le dan nada bien las tareas del rancho Esto hace que tenga una relación muy distante con el viejardo ranchero Quien siempre prefirió a su hermano Leiton y nunca se interesó por los inventos e inquietudes de T.S Además El chamaco piensa que él lo culpa por el fallecimiento de su hermano Por eso Viendo que su papá no lo quiere Y que en el rancho no tendrá futuro El inteligente niñato se arma de valor Y a pesar de la mentira decide ir a recibir su premio Así prepara una maleta con sus objetos de nerd Y después de pasar por el viejo cuarto de Leiton para despedirse y coger su carrito Se escapa de la granja dejándole una carta a su familia Donde les avisa que se marcha por un tiempo Cuando el pequeño ya estaba fuera de la casa Justo su papá regresa en el carro Pero aparentemente al desgraciado no le importa que su hijo se vaya Y simplemente sigue su camino Para salir del pueblo T.S se escabulla en un tren de carga En el que el chamaco tiene una conversación imaginaria con su querido hermano muerto Quien siempre lo acompaña en sus pensamientos Durante el viaje él observa distintos paisajes Huye de varias personas que lo buscan y empieza a sentir un poco de miedo Pero igualmente continúa adelante con su aventura En un momento se pone a hacer dedo en la carretera Y es levantado por un camionero buena onda que lo lleva hasta la entrada del instituto científico Cuando T.S ingresa a la institución queda completamente fascinado con el lugar Y se acerca a una recepcionista para que lo comunique con la mujer que lo llamó por teléfono a la granja Tras encontrarse con la subsecretaria El chamaco le confiesa que él fue quien diseñó los planos del invento Y vuelve a mentirle comentándole que es huérfano Para que de este modo ya no lo devuelva con su familia Obviamente la subsecretaria no cree ni un poco que él sea la mente brillante detrás del invento Así que para convencerla T.S le detalla como lo hizo Sorprendida la doña de anteojo se da cuenta que el chamaco dice la verdad Entonces se hace cargo de él y lo lleva al médico Una vez curado al niño le realizan estudios para comprender su capacidad intelectual Y días más tarde participa del evento organizado por la institución científica Para recibir su premio por crear la máquina de movimiento perpetuo En la celebración se expone el invento de T.S y todos los presentes se quedan asombrados al observar el artefacto Pero más exaltados se ponen al enterarse que el inventor es solo una criaturita del señor ¡Sala verga que basado! Ellos empiezan a alabarlo con elogios y preguntas Hasta que dejan de romperle los huevos cuando él tiene que subir al escenario a pronunciar su discurso de ganador Arriba del escenario T.S menciona que en realidad su rueda no logra el movimiento eterno Pues luego de cientos de años se detendría Además el chamaquito antes de terminar les cuenta a todos llorando lo que sucedió aquel fatídico día en que murió su hermano Ahí nos enteramos que ellos estaban jugando en el granero Cuando de pronto una de las armas de Leighton se atascó Por lo que le pidió ayuda a T.S para que la sostenga mientras él la revisaba En ese instante la arma se disparó sola y el pobre chamaco cayó al suelo Desesperado T.S sale corriendo a avisarle a su papá Y momentos después vino la ambulancia para llevarse el cuerpo de su amado hermano Tras el conmovedor relato todos aplauden de pie y él se va del sitio con la subsecretaria En eso vemos a su mamá en el recinto llorando Revelándose que ella también escuchó el discurso de T.S Viendo la gran repercusión que causó el chamaco en el evento La desgraciada Antiojuda se aprovecha del niño explotando su imagen También disgustado con la situación T.S llama a la granja Pero como nadie atiende el teléfono continúa promocionando su invento Y da una entrevista en un importante show de televisión El periodista aprovechando la fama del pequeño Intenta hacerle preguntas engañosas para atraer a más audiencia Has hecho experimentos desde que tienes cuatro años El año pasado uno de ellos se transformó en un drama Y provocó la muerte de tu hermano gemelo, Leighton No entendí lo que pasó Corrí a buscar ayuda, es todo De acuerdo ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Y para generar más controversia aún El desgraciado trae a la madre de T.S En ese momento se desvela la mentira del pequeño que es huérfano Así que a T.S no le queda más remedio que confesar la verdad Y explica que mintió porque temía que lo regresen al rancho sin el premio Al oír sus palabras La mamá con lágrimas en los ojos interrumpe a T.S Para decirle que la muerte de Leighton no fue su culpa Sino que fue un doloroso accidente Esto alivia el corazón del chamaco Quien emocionado le da un fuerte abrazo a su madre Tras ello La mujer agarra a su hijo para llevárselo de ese circo televisivo Y fuera del estudio procede golpear a la granuja subsecretaria por haber utilizado a su pequeño En tanto, el papá de T.S también aparece Y noquea de un puñetazo al cargoso entrevistador que lo seguía como parásito con las cámaras En ese momento T.S que creía que su papá no lo quería Le pregunta por qué no hizo nada cuando vio que se marchaba de la casa Entonces el papá le dice que no vio nada Y realmente fue así De esta manera T.S se reconcilla con sus padres y vuelve a la granja Donde continúa con sus inventos y crea una mejorada máquina de movimiento perpetuo La cual utiliza para mecer la cuna de su nuevo hermanito Bueno hermanos espero que les haya gustado el video Ya saben que si es así me apoyan mucho dejando su like Nos vemos el día sábado con una película que pocos conocen Donde veremos a la roca como hada de dientes Gracias por ver el video